Este domingo se sigue disputando la jornada seis del torneo clausura en nuestra Liga Cinco Estrellas. Deportes Televisentro transmitirá desde el Estadio Emilio Williams de Choluteca, el partido que enfrenta a Ramón Maradiaga y los Lobos de la UPN ante Diego Vázquez y las Águilas del Motagua. La previa inicia a las tres de la tarde con contactos en vivo y todo el análisis. Globos de la UPN versus Motagua, jornada seis, domingo tres cincuenta de la tarde, aquí en tu canal Deportes de BC, el canal que tu pasión merece. Solicítalo ya a tu operador de cable.